Y seguimos con más información y retomamos lo que acontece en nuestro país para comunicarnos con el vocero de Provial, Juan Carlos Aquino, para que nos comente detalles acerca de los operativos que se realizan este día martes para el control de las unidades del servicio extraurbano. Muy buenos días, Juan Carlos Aquino, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué nos puede comentar acerca del importante trabajo que realiza Provial en las diferentes carreteras? Sí, muy buenos días a la audiencia de PN23. Como parte de la campaña permanente de prevención de accidentes, ¿tu vida vale? Se están realizando operativos en conjunto con Dirección General de Transportes y el Consejo Nacional de la Juventud. Esto para reducir la accidentalidad en nuestras carreteras. De momento se está trabajando a la altura del kilómetro 39. Esto donde inicia la autopista Palín Escuintla. Se está haciendo acercamiento para el público que utiliza este tipo de servicios para que cultivemos la cultura de denuncia y podamos denunciar cualquier hecho que se dé con los ayudantes o con los pilotos. O si ellos ven que el ayudante o el piloto va bajo efectos de alcohol, lo pueden denunciar también al teléfono 1520 de Provial. Se está haciendo esto para reducir accidentes en nuestras carreteras. La cultura de la denuncia es muy importante. Juan Carlos Aquino, gracias por proporcionarnos este número 1520 para que usted como usuario, si ve alguna anomalía en los pilotos y por supuesto también en los ayudantes, lo reporte. Quisiéramos conocer cuántas multas han impuesto Provial, tomando en cuenta que hace unos días les dieron la autoridad de hacerlo. De hecho, la ley solo pasó por el Congreso. Está a espera de que el presidente sancione esta ley. Estamos en espera de eso para poder actuar. Estamos en la buena disposición de hacer que se cumpla la ley. De momento estamos apoyando a la Dirección General de Transportes para la verificación del transporte público. Ellos hasta el momento no han impuesto ninguna multa, ya que todos los vehículos han ido circulando de forma normal. Bueno, entonces gracias por la aclaración. Entonces esta ley está a la espera de la aprobación del Ejecutivo y por supuesto aquí en TN23 estaremos al pendiente para trasladarles más noticias con respecto a este tema. Ya para finalizar, Juan Carlos Aquino, quisiera que usted nos brindara recomendaciones para todos los usuarios y también, obviamente, también para los pilotos y evitar cualquier percance que, obviamente, sabemos que más vale prevenir que lamentar y que este tipo de accidentes se pueden evitar teniendo más responsabilidad. De hecho, para los pilotos, por favor, les invitamos a que respeten las normas de seguridad para transitar, que no abusen de la velocidad, que eviten hablar por teléfono cuando van conduciendo. Porque hemos tenido casos donde los usuarios han denunciado y nos han enviado imágenes a las redes de comunicación de Provial y les hemos dado seguimiento y hemos capturado a varios pilotos por infringir las normas. Y para las personas que utilizan el servicio público, por favor, que sigamos de esta forma, denunciando al teléfono 1520 de Provial para así evitar accidentes y tragedias para las personas que utilizan este tipo de servicio. Bueno, muchas gracias por el tiempo que se ha tomado, Juan Carlos Aquino, vocero de Provial, para atender nuestra llamada y aclararnos diferentes dudas y, por supuesto, brindarnos estas recomendaciones que son tan importantes, no solamente para los pilotos de estas unidades que tienen la gran responsabilidad de llevar consigo muchas vidas de guatemaltecos, sino también recomendaciones por parte de usuarios. No se quede callado denuncia al poder observar que algún piloto lleve efectos de licor, ya que esto sería una grave infracción que podría tener. Y también el poder evitar este tipo de accidentes por parte de los pilotos sea más responsable. Por favor, revise las llantas de estas unidades y también el sistema mecánico para evitar cualquier tipo de accidente que hemos podido observar aquí en TN23 en las diferentes noticias, que hemos podido cubrir lamentable los resultados de muchas personas fallecidas y también muchas personas heridas. Las 1,400 era la cifra que teníamos conocimiento que han, hasta la fecha, en este año 2016, han registrado las personas, por supuesto, personas heridas, personas fallecidas debido a estos accidentes, que como reiteramos, se pueden evitar teniendo un poco más de responsabilidad por parte de los pilotos que tienen este gran trabajo que no es muy fácil, ya que bien sabemos que tienen que tener muy al pendiente este servicio mecánico en sus unidades, el revisar las llantas. Así que esperamos que esta información que también nos daba a conocer Juan Carlos Aquino con respecto a la autorización de ellos como provial para generar multas, pues se apruebe por parte del Ejecutivo para que ellos también tengan esa autoridad de sancionar a los pilotos que infrinjan la ley. Seguimos con más. Bueno, es momento de una pausa. En breve regresamos con más noticias. Usted no cambia de canal, que enseguida volvemos para este día martes. Somos TN23.